La Fuerte Infernal La Fuerte Infernal La Fuerte Infernal La Fuerte Infernal Se acelera primo, soy todo un paisano, por la lumbre en esta noche, por la lumbre en reparo, por la lumbre en la vuelta, lo tengo en duda. Vamos a darse bondados y caballeros, demonios de estas maneras, reinos de mi zona, en cerca de la humanidad, vuelta, vuelta, uno, dos, tres, cuatro, que bonito, en el malte, precioso, lucido, aéreo, el toro dispara arriba. El gran te aprienta abajo, hola charro, no te aprienta, no chorrea, no te aprienta, no chorrea, cuidado con los tubos, háblenme de aquel lado, cuidado, búscalo en los tubos, bájate, 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 yo le saco el jugo, yo le saco el jugo, reparo, se le mande, reparo, se le mande. Salgo, salgo, salgo y ha quedado, háblenme muchachos, soy la nueva más gana, este más gano que ha quedado, venga, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un botero, en acción, barra, un guión fría, cuenta que volanes, ha quedado a ese amigo, cuidado con la escuela derecha, ha quedado, se salió volando, le votó, la escuela derecha, salió volando, chevalido. El hombre está arriba, el hombre está me lo querían, lo corta, corta, bravo, dos, tres, cuatro, cinco, el cambio, la vuelta, agárrese, la vuelta infernal, la vuelta que manda, la vuelta al billón. Aquí está me lo quito, bajando más hiso, aprendamos abajo, agárrese pelado, la tiene la bolsa, no la deja ir, y aquí está frente pantalla, este riesgo, en el aire, cuidado, chamacos, cuidado, chamacos, y aquí está lo último, ponga el lazo. Ya quemó, ya quemó todos los tiros, ya quemó toda la pólvora, se quedó más riego en el aire, venga, se va a bajar, y así se baja, venga el aplauso, que se oiga bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!